Le dicen en el centenario, por la joya que brilla en su pecho Y ahora todos lo ven diferente, se acabaron con su desprecio No más fuerte con el caro del año, ya lo ven con el signo de precio No persigue el gobierno a bancho, pero él no deja de trabajar A los ángeles va cada rato, y le reza por un mineral